¿Qué es la Granja de Arama? Para el cumpleaños número 6, quiero pedir a Dios que bendiga al presidente Van Duque y a todas las personas del planeta. Que el virus se vaya y el solville para todos. ¡Alpa Maestro! Lleno de melancolía, al reflexionar la vida, canto para no llorar. Canto para la patria mía, de mi Colombia, por todo el mundo global. Por esas almas vacías, desde lejos se les nota que ya no quieren luchar por miedo y por cobardía a esta pandemia letal. Debemos darnos valor con actitud positiva, ponerle en primer lugar. Para que las buenas cosas, así en nosotros nos puedan acompañar. Teniendo una fe cristiana, con un corazón humilde, todo se puede lograr. Hasta un bello porvenir, lo podemos alcanzar. Vamos Colombia, demuestra la valentía. Que un simple virus no nos puede derrotar. Y Dios bendito le dará sabiduría. A los científicos para poder controlar. Para encontrar el remedio, una buena medicina, donde se pueda curar. Así la persona enferma se pueda recuperar. Si nuestro Dios nos bendice cada día, también tenemos un presidente ejemplar. Con gran coraje al mundo lo demostrado, como un país no se deja desplomar. Hoy los invito a vivir en armonía, todos unidos para volver a empezar. Poner metas en nosotros para así poder triunfar. Esquivando que desde el Arauca bravía, un campesino lo quiere felicitar. Por entregarse a Colombia a nuestro día, con su labor incansable, va muy bien desarrollar. Los proyectos realizados, de tantas cosas las que ha podido lograr. Para que nuestro país así pueda prosperar. Quiero cambiar tristezas por alegría. Gastaré tiempo en escribir y cantar. Dentro de mi alma necesita la hipocresía. Y gratitud tengo para regalar. Al personal que riega sin garantía, trabajando en la salud, para poder ayudar. Por el bien de las personas, como se puede mirar. Vamos a Arauca con amor y gallardía. Vamos pa' la ancho, doctor Merardo Tobar. Doctor Facundo no se aflija todavía, porque el llanera no se cansa de luchar. Gobernador con el guerrero en la alcaldía. A nuestra Arauca la vamos a homenajear. Con la música llanera, al volvernos a encontrar. Hace algún tiempo el virus me confundía. Viendo noticias en llegar a hacer llorar. Gracias a Dios estoy lleno de energía. Porque he tenido tiempo para meditar. Este mensaje al mundo le serviría. Doblar rodillas para bien reflexionar. Rogando la fortaleza de un nuevo despertar.